En tanto, la bolsa de Buenos Aires volvió a caer. Ayer había perdido un 5,9% y hoy cerró un 2,72% abajo. La bolsa de comercio de Buenos Aires repitió la tendencia bajista de los mercados internacionales y cayó el 2,72%. Una jornada mundial marcada por la volatilidad y la falta de confianza, pese a las medidas anunciadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos que comprará deuda de corto plazo. En el mercado, el impacto es lo que está pasando en los demás mercados. Todos los mercados se están desplomando en la medida que los índices de Europa y de Estados Unidos caen. Hay un comportamiento muy parecido en todos los índices por sátiles. El fenómeno que hoy se dio en el mercado de Argentina y Brasil es con el tipo de cambio. Hoy el real se devaluó un 5% y el peso argentino tuvo también una fuerte devaluación. En tanto, la cotización del dólar volvió a subir y cerró para la venta a 3 pesos con 23 centavos y para la compra a 3 con 20. Ante esta situación, los analistas creen que el Banco Central intervendrá más activamente. En realidad, el Banco Central lo que está haciendo es, mirando por ahora, hay cierta demanda del tipo de cambio en este momento, del público en general. Se va ir dando de a poco. Yo creo que va a intervenir el Banco Central de un momento a otro. Digamos, la suba se está dando demasiado rápido. Creo que se van a poner nerviosos más de uno en este momento con esta suba. Así que, yo calculo que antes del fin de semana el Banco Central va a intervenir. Mientras tanto, el titular del Banco Central, Martín Redorado, junto al embajador de los Estados Unidos, defendieron la intervención de la entidad en el mercado cambiario. Con bolsas que se desploman en todo el mundo, los efectos de la crisis financiera internacional fue el tema central de un seminario de economía organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina. En contacto con la prensa, el embajador norteamericano, Anthony Wayne, dijo que necesitamos trabajar para restablecer la confianza en los mercados. Claramente es el momento en el que todos los países deben coordinar. No hay solución por mañana y no hay solución por un país. Hay efectos en América Latina, en la región. No puede escapar una responsabilidad para trabajar conjunto en esta situación. Y esperamos que podamos limitar los efectos en América Latina y en las otras regiones también. Pero necesitamos trabajar conjunto en ese esfuerzo. En el seminario participaron, entre otras personalidades, el titular del Banco Central, Martín Redrado. Luego de hacer un análisis sobre la crisis a nivel internacional, se refirió a la situación en nuestro país. Habló de buena posición para enfrentar la crisis y de la solidez del sistema monetario y financiero argentino. Dijo que hay altos niveles de liquidez y solvencia, que por el escenario internacional se ajustarán las exportaciones. Y destacó que la economía argentina está asentada sobre la base de cinco pilares. Primero, la disciplina fiscal. Segundo, la fortaleza externa y una mayor diversificación comercial. Tercero, una política monetaria robusta. Cuarto, un sistema financiero sólido y muy bien regulado. Y quinto, un régimen cambiario de flotación administrada que brinda predecibilidad a los ciudadanos y a aquellos que habitan el suelo argentino. Sobre el tipo de cambio, habló de flotación administrada y dijo que el Banco Central garantiza la estabilidad. Así como no acompañamos seguir en la revaluación que tuvieron otros países vecinos, tampoco creo que es aconsejable acompañar los movimientos que tienen otros países vecinos. ¿Estamos entonces preparados para que el tipo de cambio fluctúe un 40% como en algunos países vecinos en pocos días? Es mi opinión. Estoy convencido de que no.